Los modernos son egoístas. ¿Quién te va a bancar a vos, enfermo? ¿Qué más precisás? Preciso una mujer que no tenga hijos ni ex marido, Clara. Eso preciso. Este tipo hace lo que quiere, tratándote como quiere. Yo no controlo que el tipo quiera hacerme la vida imposible. Bien en pomo, no es ni crema ni máscara. Una crema revitor para las estrías. ¿Cómo para las estrías? Para las estrías. Cuando te embarazás, por ejemplo, te salen estrías. Pues hablamos eso. Hijos, por ahora no. Bueno, por ahora no, pero en algún momento sí. Los modernos son arrogantes. ¿Y acaso vos sabés acerca de los orígenes del estilo que cultivás? Yo no cultivo ningún estilo. Yo escribo a mi manera. ¿Y cómo sabés que escribís a tu manera si me harás lo que hago antes que vos? Capaz que estás descubriendo la pólvora. Y bueno, decime vos cuáles son los orígenes de mi estilo. Y que no sé, nunca leí una hora tuya. Son intelectuales. Un acercamiento al conservadurismo disfrazado de vanguardia. Un envase desechable. Que es el símbolo de la sociedad actual. Es por esto que lo que se opone fervientemente al concepto del posmodernismo son artistas. Una catarsis completamente innecesaria que no estaba en función de nada. Es exactamente lo que yo dije. Ella piensa que soy un intolerante. A mí no me pareció malo. Son triviales. No, te lo digo porque yo a la mañana temprano estoy muy cachondo y a la tarde también. Ay, te voy a llamar. Dale, nos pasamos de nuevo. Dale, pero vamos. Son románticos. Día que me quieran. La rosa que calana. Se me tiran de fiesta. ¿Qué es un beso? Son amantes. Nunca me pasó algo así tan intenso con ninguna mina. Bueno, me alegro entonces. Cuando te miro me excito. Dicen que tu pasión me alucina. Dicen que nuestro amor es prohibido. Dicen que mi razón se ha perdido. Son los modernos. Son las mujeres más sensuales del mundo. Bueno, me alegro. Es increíble eso no me pasa esto con ti. Lo decís como si fuera algo malo, como si fuera un problema. Es normal que ciertas cosas solo te pasen con una persona. Es normal que ciertas cosas solo te pasen con una persona. Los modernos. Una película de Mauro Sárcer y Marcela Mata. La película de Mauro Sárcer. Gracias.